El Partido de la Comunidad ¿Y ahí tenés un amigo? Desde hace cinco años. Yo no sé quién la cuida, yo no sé por dónde camina ella, yo no sé si está expuesta a algún peligro. Estaba ruta con piel, pero tenés que pronunciarla. Es que no quiero. Me fallaste, mentiste. Hay cosas en la vida que son muy difíciles de olvidar y se quedan aquí. Porque eso no lo hace más bueno, ¿verdad? ¡Lo hace cambiar! Esa es la noviecita. Ma, chéreme, chiquito. ¿Usted qué cree? ¿Que yo lo haga no haber hablado, pa? Ella es mi novia y a mí sí me importa lo que le pase. Que si se tiene que equivocar, ¿qué se equivoque? ¿Qué importa? Yo soy de confianza, ¿sabes dónde vivo? ¿No la vas a ver? Es la vara, madre. Pero voy a ser más agradecida, hija. Me decía mi abuela. Bicho que no corre, vuela. 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 Gracias por ver el video.